Los patinetes eléctricos, como cualquier otro vehículo, requieren de una serie de cuidados que hay que tener en cuenta para circular con absoluta normalidad. Es importante comprobar frenos, ruedas, luces, amortiguaciones en caso de que las tenga. Un patinete en buen estado de mantenimiento es fundamental para la seguridad de quien lo conduce. Es recomendable que consultes la de la localidad por la que vas a transitar. Una sencilla búsqueda en internet te permitirá conocer todos los detalles, ya que cada ayuntamiento establece su propia normativa para el uso de los monopatines. Siempre hay que llevar casco, pues puedes ahorrarte más de un susto. Tampoco estaría de más unos guantes y protecciones. Además, ahora es obligatorio el uso de un chaleco reflectante. Para la primera vez que usas el patinete, busca un lugar apartado y amplio, mejor singente y llano. Coloca un pie en el centro de la plataforma, sitúa las manos en el manillar, no deben quedar ni muy estiradas ni muy encogidas e impúlsate, tras encenderlo al tiempo que aprietas despacio el acelerador. El patinete cogerá tracción. Es el momento de subir a la plataforma el pie con el que te has impulsado. La postura más común sobre el patinete es con un pie delante del otro. Es importante flexionar ambas rodillas cuando vayamos a hacer cualquier maniobra, si bien es cierto que después de un uso repetido, cada cual encontrará la forma más cómoda de circular y moverse sobre el patinete. Te recomendamos llevar la espalda arguida, pero relajada. Evitarás lesiones. Cuando aceleres, flexiona las rodillas para bajar el centro de gravedad. Te dará más seguridad. Procura hacerlo de forma gradual, sin tirones, para que la aceleración sea fluida. Muy importante, respeta siempre al resto de vehículos y viandantes. Mantén la distancia con ellos y avísales de tus maniobras en la medida de lo posible. Generarás una cultura amable en torno al patinete. Mantén el manillar recto y el cuerpo ligeramente hacia atrás al frenar. Si cuando lo haces te ves obligada además a esquivar un objeto o vehículo, procura hacerlo mediante giro por inclinación.